Bienvenidos sean ustedes a este espacio dedicado a la bella música de todos los tiempos. En esta ocasión les presentamos un concierto titulado La Séptima de Devorak. También presentaremos obras de Eduardo Angulo y Aaron Copland. Iniciamos con Eduardo Angulo y su suite mexicana. La Séptima de Devorak 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! ! 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